bienvenidos a el primer blog de toda mi vida chicos la verdad grabo esto porque no le hice intro al vídeo y estoy en mi casa ya y pues nada chicos es un blog normalon sencillo de mi día normal si les gusta den el like suscríbanse y activen las campanitas de notificación siempre que esté decir eso en mi vida bueno bye primera toma del blog toma uno estamos aquí estábamos hablando de que deberíamos de hacer un blog y pues mejor que nunca estamos aquí trabajando bueno estamos aquí en el servicio social ahí está leslie y ahí está indy su hijo y allá abajo cuando caminando y pues ya no tenemos que contar ahorita estamos hablando con el niño y estuvo muy divertido pero pues yo tengo hambre preséntate yo me llamo Jaime García González y ella ella se llama Yoselina Alvarado Pérez lo va a dejar su instagram aquí en la cajita de descripción Carlos le va a poner a Yoselina en cámara lo viene bye bueno chicos ahí la verdad nos pusimos a limpiar ya porque nos estábamos haciendo mensos un ratote pero bueno es un pequeño timelapse de cómo trabajamos en el poderosísimo TAMUX chicos ya terminamos de limpiar está más o menos bueno les enseñaré bueno ahí está ya todo más acomodado nos falta acomodar estas cosas de aquí sí pero en general vamos bien no no me puse el revés y aquí está Yoselina y aquí está Yoselina pero sí así que ya nos vamos y pues les actualizo lo que te voy a hacer me puse la chamarra al revés ay no ahí me estaba aventando una resbaladilla que hay en el TAMUX dale Jaime justamente no me subo pero la maestra dijo que me subiera por qué no sé la maestra se llama Yme no resbalaba sí que ahorita me van a ver en acción miren hola hola no resbala no a punto el tipo de subeta espera o ponme yo tú sí vas a recordar porque seis fans dale programa sí ¿cómo te salió a ti Jaime? divertido ¿quieres balón? te hubieras grabado en Diagonal y aquí estamos después de la ventana chicos bajando lo puse a la suerte porque está medio frío pero ya estamos bajando de aquí del TAMUX entrada secreta solo personal autorizado y... ay no chicos estoy bien cansado el día y así y aquí viene Facundo se está riendo de mí y Yoselina también yo voy a ir desde España miren les voy a voltear la cámara está bien bonito la verdad es las vistas que tengo después de que salgo del servicio y ¿cómo se llama? pues salgo siempre como a esta hora o un poquito más tarde o temprano por minutos así que siempre se va el atardecer estoy para parar el micro ¿por qué? pues me voy a ir en el micro mi papá decidió que hoy no iba a venir por mí y pues se me hizo tarde así que a ver si llego y todavía no se oscurece porque pues como ya les dije ahorita está el atardecer quiero comprarme una cosita un aro de luz para pegarlo aquí para pues si empiezo a grabar en las noches miren aquí está el parque si empiezo a grabar en las noches pues sería de las 5 de la tarde si grabó en las noches pues para tener que grabar ya me está pasando ok si están viendo mirenlos saluden a mi video son personajes importantes bueno más o menos ella es Jocelyn ya se las presenté hace rato a él no se las he presentado es Facundo sigan en sus redes sociales aquí y tengo esta vista se cayó me metió el pie Jocelyn quería que me cayera aquí voy a dejar su Instagram para que le deje el cake al terminar el video aquí va a estar aquí va a estar aquí va a estar miren y aquí tenemos el bello Tamaulipas bueno más o menos ciudad Victoria Jocelyn ciudad Victoria Tamaulipas y ahí está Jocelyn en una pose asterisk y allá está el Tamaulipas de allá venimos caminando bueno continuamos y aquí nos despedimos de Facundo porque él agarra otro micro grabémoslos como cruza te queremos te queremos te queremos Facundo te queremos Facundo ok ok bueno nosotros le tenemos que correr porque vienen carros y aquí está mira miren es delicadito es delicadito es delicadito bueno ya cruzamos este es mi outfit es un outfit muy sencillo la verdad este en la mañana miren ahí va a Facundo todavía es un outfit no sé por qué nos ha dejado el bello es un outfit aquí vamos a esperar mi micro porque yo se vive de que a 5 minutos de aquí y pues yo no yo vivo lejos aquí tenemos la torre del bicentenario muy bicentenario de su parte y aquí tengo que esperar mi micro porque pues vivo lejos miren me tomé un segundo para grabar las florecitas yo se las arranqué porque se ven muy bonitas familia de un momento o otro llegó mi micro chicos pues ya estoy caminando su micrófono eh traigo los audífonos no sé si se escuche bien o mal ya lo veré en la edición y pues nada todavía no acaba el vlog supongo pero ya se va a acabar así que la verdad te hago esto porque yo no tengo mucho que hacer en mi día y es una manera sana supongo de entretenerme y perder mi tiempo bueno no perderlo supongo que cuando vea esto cuando sea adulto lo voy a recordar pues de una manera bonita así que bueno nos vemos bye ya chicos se que es un gran salto pero pues bueno llegué a mi casa me puse a descansar y pues me di mucha hambre porque no había comido hasta pues este momento que pues fue hace como 20 minutos y pues me hice de cenar y ya bueno chicos pues y listo mi cena me hice un huevito con jamón y ahora voy a comer ya cené y pues gracias por ver el video la verdad gracias por verlo hasta el final voy a tratar de seguir mucho con pues con todo esto de los videos me lo voy a proponer en serio y pues si quieren ver más por favor comenten compártanlo con un amigo no sé y den like por favor bye bye y 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